Ok, otra cosa que teníamos la duda es acerca de los billboards. Hubo muchos billboards, ya me atrevo a decir hace como dos semanas, verdes, tipo green screen. ¿Eso es The Fade? Sí. Esa semana fue que decidimos que el show va. Cuando el show va, el management me dice, mira Paco, esta semana queremos hacer un teaser. ¿Qué tú nos recomiendas? Y yo le digo, hermano, si el color verde, fosforescente es del tipo, vamos a levantar 40 billboards con el verde nada más y vamos a levantar stories, lo mismo, con el verde y crear la expectativa. La misma gente de los billboards me llamaron y me dijeron, Paco, ¿tú estás seguro que es esto verde? La gente me va a llamar y van a pensar que el billboard está dañado y me van a llamar un montón de gente. Y después la gente de los billboards me llama y me dice, diablo Paco, yo no sabía que tanta gente conocía que ese verde era Fade. Y todos los comentarios, todo era Fade. Vendrá Fade, viene Fade. Ese Fade, sí o no, como que esa expectativa la creamos. Es bueno, en términos publicitarios, sembrar posibilidad. Claro. Porque ahí no estaba diciendo nada. Sin confirmarlo. Y, by the way, ya que estamos hablando del billboard, qué increíble que Fade como marca sea dueño del verde. Como que, wow, cabrón, la gente asociaste con un color. Eso es bien poderoso. Yo me di cuenta de eso en Los Ángeles. Cuando yo fui al show de él en Los Ángeles, que yo veía a todo el mundo vestido de verde con las gafas blancas. Y yo dije, diablo, este tipo tiene un movimiento. Como que cosa cabrona. Estaba todo el mundo vestido de verde, fosforescente. ¿Qué pasó con Rau? También con Saturno. Estaba todo el mundo vestido galáctico. Y eso es algo súper cool que los artistas deben de hacer, hermano. Crear este movimiento y que todo el mundo se meta en el proyecto. Es algo bien lindo allá. Y me imagino que en el Choli todo el mundo va a estar vestido de verde.